¡Muy bien, vámonos! He hecho ejercicio y he perdido peso, pero no os habéis fijado. ¿Qué estáis haciendo? ¡Rápido, entrad! Gracias, Isabela. ¡Prueba sus ojos láser! ¡Tienes que salir a ahuyentar a todos esos enemigos! ¡Tienes que eliminar al vuelo a esos enemigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 La reina Isabel reinó 44 años en Inglaterra. No se va a despeinar por semejante ralea. ¡Suscríbete!